Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, buen inicio de semana, podcast 202 y a mi lado, como en estos casi 200 dos programas, porque en algunos hemos fallado. Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Tú has fallado más que yo, pero sí, sí, hemos estado aquí al pie del cañón los dos, dando guerra. Y hoy hablaremos de marketing, como no, noticias y el evento. Vale. Entonces, marketing, como ya dijimos, haremos el postventa, algo muy importante y ahora especificaremos por qué es importante. Y dos noticias bastante interesantes, yo creo. Sí, una te la pasó un amigo tuyo, ¿no? Es verdad, una me la pasó, porque ahora ya, como somos tan cerveceros, la gente, mira, he encontrado esto, he encontrado la tienda de cerveza o no de qué, ya me hablan de cerveza solo. Pero bueno, entonces sacaremos la noticia que me pasó, que es bastante interesante, la verdad. Y luego hablaremos también de Dogfish, ¿eh? Ah, mira. Ya veréis, ya veréis. Buena cervecera, ha salido ya alguna vez aquí en las noticias, ¿eh? Exacto, ya veréis. Y bueno, vamos allá, ¿te parece? Pues venga, vamos allá. El podcast de hoy se centra en el servicio postventa, que ya hablamos el otro día en el podcast de la semana pasada, que era un punto, un pilar fundamental, ¿no? Sí, dijimos un poco unos pequeños matices sobre lo que era postventa, ¿no? Hoy entraremos más en detalle. Y la verdad es que es algo muy importante porque, y más en un sector online, ¿no? Porque queremos que vuelvan otra vez a comprar en nuestra tienda, ¿no? Porque sí que es cierto que en una tienda física puedes caer bien al cliente y te volverá porque, bueno, hay una amistad, hay un contacto ahí, ¿no? Exacto, hay un feedback. Exacto. Y si en la tienda online no tienes las cosas bien desarrolladas, no tienes todo bien hecho o fallas en, por ejemplo, el transporte o lo que sea, pues puede ser un matiz que sea que no vuelvan a comprarte en la tienda online, ¿no? Entonces hay que cuidar bien todos los aspectos y, sobre todo, el postventa, que es lo que hablaremos hoy, que es importantísimo en cuanto a promociones, saber qué piensa de todo lo que has hecho durante el transcurso de la compra y todo lo demás. Es muy importante para luego analizar, mejorar y también saber qué piensa el cliente, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, y esto no es nada fácil. Requiere mucha dedicación y, bueno, hay que implementar un buen, digamos, proceso o unos buenos, digamos, pasos a seguir con cada cliente, ¿no? No es aquello de, ah, pues voy a preguntarle a este qué tal le ha ido. No, no. Tienes que tener como unas pautas ya definidas de cómo actuar y que sea mecánico con todos los clientes. Tanto si ha comprado una caja de cerveza como si ha comprado dos botellas. Pues es importante tener una buena base de datos detrás, que ya hablaremos ahora también en detalle en ello, pero como dijimos la semana pasada, la base de datos es muy importante y hay que tenerla muy bien cuidada para que luego estas campañas de postventa, no solo postventa, sino también antes de la compra, durante la compra, sea muy importante para hacerlo bien, ¿no? Sí, así es. Y, bueno, ahora como estábamos hablando, para mí yo creo que el servicio postventa es una manera increíble de ingresar dinero porque si tratas bien a la gente, fidelizas a los clientes y también es una manera de conseguir nuevos clientes porque al final el boca a boca yo te digo, oye, pues mira, me enviaron un correo para saber qué tal había ido la compra de la cerveza que me gustó y no solo me gustó la cerveza, sino que me sentí querido por los Brewers y yo qué sé. Y aparte, pues a los tres días me enviaron un descuento del 10% en siguientes compras, ¿sabes? Sí, sí, estos pequeños matices que uno tuve, decías, son la verdad que increíbles, o sea, tienen una magia increíble a la hora de volver a comprar o incluso, como decías tú, pues hablar con tus amigos y decirles, oye, mira, os gusta cerveza artesana, pues comprate en esta tienda o comprate en esta Brewer porque la verdad que tratan muy bien a la gente y luego tienen un seguimiento. Crea lealtad de marca, yo diría. Exacto, una buena lealtad de marca que eso es muy importante hoy en día y, bueno, hay que cuidarlo bastante bien. Es que la mejor publicidad que puedes tener es un cliente bien satisfecho, ¿sabes? Exacto. Y luego también el servicio post-venta puede ayudar a, como ya dijimos la otra vez, si tiene un cliente descontento, ¿no?, que haya pasado por la trayectoria, yo qué sé. Se ha roto la botella. Se ha roto la botella o incluso el transporte ha llegado tarde en los plazos que decía o lo que sea. Pues el servicio post-venta ayuda a que luego este cliente puedas, bueno, ayudarle en aquel proceso que ha habido, que ha sido dañado, ¿no? Es decir, puedes ayudarle y decirle, pues mira, te llegaremos una otra botella ya que se está roto o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, llevarlo otra vez al camino de que, bueno, vuelvan a comprar otra vez, ¿no? Sí. Incluso también hay gente que a lo mejor pues tiene cervezas que a lo mejor no están mal pero que están a punto de caducar y que hace las… oye, envía un correo a esta gente, a esta base de datos que ya tenía, que están contentos con el servicio que han tenido, que están contentos por cómo los has tratado y les dice, oye, mira, tengo estas botellas que tienen fecha corta. En vez de valer 3 euros la botella, te las dejo a unos 25 cada una, ¿sabes? Pues esto también sirve, el postventa, para que cuando tú tengas la necesidad, los clientes respondan a ello. Ya, también es verdad. Bueno, estamos viendo que son muchos los tips, como dices tú, de la importancia del postventa y la verdad es que ayuda a todos estos procesos no solo a mejorar sino también a, bueno, a reconstruir, a ayudar a tus clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, Alfred. ¿Y qué debo atender en el servicio postventa? Mira, es importante la promoción, ¿eh? Por aquí donde puedes hacer ofertas, como decías tú. Descuentos especiales. Mira, tenemos el Black Friday, ¿no? Pues por ejemplo, el 50% de descuento en estas cervezas. O yo qué sé, el día del padre, pues hay estas cervezas de descuento, ¿sabes? Estas ofertas que les gustan a los clientes y que puede hacer, bueno, de tanto en tanto, pues para llamar la atención, ¿no? Y decir, oye, estamos aquí, ¿no? Con estas ofertas y luego a lo mejor gracias a esta pequeña compra otro día pues vuelven a comprar, ¿no? La otra es la comunicación personalizada, que esto a día de hoy existen programas en el que el correo electrónico sale automáticamente con el nombre de la persona que le llega el correo. Por ejemplo, si yo le voy a enviar el correo electrónico o a Paquito de los Palotes, pues le pondrá, hola Paquito de los Palotes, tras realizar esta compra te damos el 10% de descuentos. Bueno, es lo que hablábamos la semana pasada con el mailing, ¿no? El tema de que personalizar los correos, hacerlo más, pues bueno, que te llame más la atención cuando te llegas, ¿no? No es lo mismo que te digan, hola señor, que hola Alfred, ¿cómo estás? ¿Te ha ido bien la compra? Tal, tal. Entonces es algo que llama la atención y te gusta, ¿no? Porque dices, oye, me están enviando a mí el correo, ¿no? No es masivo, es a mí, ¿no? Que al final es masivo, pero bueno. Al final es masivo, pero quiero decir, cuando lo ves, te llama más la atención, ¿no? Claro. Otro punto que también es muy importante es la seguridad, ¿no? La seguridad de, bueno, de garantía si te va a llegar bien el producto, de que si hay un trato, de que si yo reclamo este pedido me va a llegar bien o cualquier duda que tenga, pues me la van a resolver adecuadamente, ¿no? Claro. Porque además en un sector online que es muy importante, como ya decíamos, porque no ves a la persona, ¿no? Y entonces, si tiene algún problema, ¿a quién acudes? Pues hay un mail. Bueno, muy bien, pues ya pongo el mail, pero no me responden, ¿no? Oye, pues cuídate de responder todos los mails, de asegurar a que la gente esté en el mejor trato posible, ¿no? Porque estas cosas luego vuelven en forma de fidelización al cliente, de nuevas compras, ¿no? De nuevos clientes. En el caso de la Brewery también es muy importante, pues que previamente a la venta de la cerveza tenga un distribuidor o una empresa de correos que le hace los transportes en el que ya se haya hablado, pues, qué pasa si se rompe una botella, que esté brindado el tema de los cambios, de las devoluciones y de las garantías, ¿no? Sí. Porque al final, cuando tienes una tienda online y mandas una cerveza afuera, o nosotros, cuando teníamos aquello de los premios que mandábamos a los participantes, era como, hostia, yo sufría, digo, a ver si va a llegar bien o no, ¿por qué? Porque no teníamos un seguro que nos cubriera en caso de que se rompa, ¿sabes? Claro, claro. Y esto es algo bueno que tienen que tener las Breweries porque repercute en el servicio postventa, ¿no? Sí, porque el cliente a lo mejor no sabe de este procedimiento y a lo mejor piensa que el transporte todo lo hace la Brewerie de turno, ¿no? Entonces, estas cosas hay que cuidarlas muy bien porque si Correos o quien sea, hablo de cualquier marca de transporte, daña el paquete, a quien van a pensar primero es en ti, en la Brewer, ¿no? No en que el transportista haya roto el paquete. Exacto. Entonces, estos pasos hay que cuidarlos muy bien para que, bueno, luego vuelva a repetir la compra o, bueno, como ya decíamos, otros clientes nuevos, ¿no? Este es un proceso que hay que cuidar muy bien porque también, o sea, dentro de la cadena del transporte y de la compra va el, sobre todo, el que llegue bien el paquete, ¿no? Yo metería en soporte tener un buen servicio en el que, o sea, es decir, esto ya no es tanto visible para el cliente, sí para la Brewerie en cuestión, ¿no? Pues, por ejemplo, que el correo electrónico lo tengas enchufado en tu teléfono personal porque si algún día estás fuera y llega un correo electrónico de alguien que se le han roto las cervezas por el camino que le han llegado mal, no esperes hasta el lunes a contestarles y ves que el fin de semana te llega el correo, ¿sabes? Son 10 segundos que pierdes del fin de semana pero un cliente que mantienes durante semanas, ¿me entiendes? Sí, 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 totalmente. Y para tener un buen servicio de post-venta pues es importante, sobre todo, personalizar, bueno, tanto las promociones, los correos, los avisos, todo, personalizarlo muy bien, hacerlo que se sienta el cliente parte de esa empresa, ¿no? Sí, también yo destacaría el llevar a cabo acciones que motiven a los clientes, ¿no? Exacto. Es decir, procurar transmitirle que es una persona importante para nuestra empresa, que te has tomado tiempo para pensar en él y en sus necesidades. También es cierto, sí. Y bueno, y de alguna manera te lo van a agradecer antes o después, ¿no? Claro, como ya decíamos, con una buena base de datos detrás, pude hacer promociones más adecuadas a ellos, bueno, yo qué sé, a lo mejor montas un evento, ¿no? Después de todo eso y le envías un mail, pues porque un día compraron en tu tienda, ¿no? Pues le envías un mail personalizado diciendo que hay un evento, que gracias a que compraste tienes un descuento en la entrada, cosas así gustan, ¿no? Y entonces hacen que te enganches aún más a la marca en cuestión, ¿no? Sí, correcto. También hay que decir que hay que escuchar al cliente, ¿no? Eso es muy importante, hay que escuchar al cliente sobre todo porque nos pueden dar ideas de nuevos productos, nos pueden dar mejoras del producto, ¿no? Nos pueden incluso, bueno, también, como no, que nos gusta que nos digan que hacemos las cosas bien, ¿no? Y motiva mucho a seguir haciendo las cosas bien, de que haya un cliente que diga, oye, me encantaron vuestras cervezas, me encantó vuestro servicio y la verdad es que estoy muy agradecido porque estas cosas motivan a seguir haciéndolas bien, ¿no? Exacto. Y sobre todo, pues, los mensajes de mejora, ¿no? Tuve la cerveza y me gustaría que estuviera con tal o tal, ¿sabes? Y si son muchos los que repiten el mismo mail, es por algún motivo, ¿no? Entonces hay que escuchar y sobre todo hacer algo que guste a la gente, ¿no? Luego también está el tema de no dejar pasar mucho tiempo para comunicarte después de una compra, ¿no? O sea, dependiendo del producto que tú vendes, pues, dejas pasar más tiempo o menos. Yo considero que en el mundo de la cerveza artesana lo suyo es una semana. ¿Por qué? Porque en una semana desde que le ha llegado el pedido al consumidor hay tiempo suficiente como para que al menos haya probado una de las cervezas y al menos haya visto cómo le llegan las cajas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, no, totalmente cierto. ¿Cierto? Este mail, pues, mandárselo a una o dos semanas de antelación. O sea, porque tampoco hay que ser muy pesados, ¿no? No hay que decir, ¿te ha llegado bien la cerveza? No, no. Y a lo mejor dejar que las prueben, no ser pesados y después luego preguntar. Porque si no, luego te pueden coger como un poco de manía también, ¿no? Es cierto que hay que, bueno, si quieres hacer campañas luego y preguntar y demás, pues darle tiempo, como decías tú, que prueben las cervezas, que vean que está todo bien, que les ha llegado el pécate bien, ¿no? Y luego, en cuanto a mails que te envíen, pues, de reclamo, eso sí que debe ser al mismo día o como muy tarde al día siguiente, ¿no? Debe ser al instante los dos mails que te envían los clientes, porque es importante, como decíamos, cuidarlos, hacerse que se sientan atendidos, ¿no? Y queridos. Y queridos. Sobre todo, muy importante, los mails que sean de reclamo y demás al instante y los mails que sean de que hagamos otros para preguntar qué tal ha ido todo, pues a una semana, dos semanas vistas, para que den tiempo a probarlas, a tener una valoración del producto y demás, ¿no? Correcto. Pues yo creo que con esto ya hemos dado unos cuantos consejos sobre cómo llevar a cabo un buen servicio post-venta, tanto para las breweries como, como siempre decimos, si tenéis algún otro negocio, algún otro sector distinto a la cerveza artesana, también se pueden aplicar todos estos consejos de marketing que os decimos. Sí, sí, sí. O sea, es importante, sobre todo, que el 560 que os he escuchado, no masacrarle de mails ni campañas, porque tampoco gustan mucho. Y a la mínima que tienen un problema, responder, no esperar. Cuidar todos los detalles tanto de envío como de más y estos serían los puntos más importantes en el post-venta, ¿no? Así es. Yo creo que ha quedado un podcast en cuanto a marketing se refiere chulo. Sí. Cómo chulo va a ser las dos noticias que traemos a continuación. Venga. Así que vamos con las noticias. Bueno, chicos.